Analistas internacionales consideraban a Yevgeny Prigozhin un muerto andante, tras pasar de ser uno de los grandes aliados de Vladimir Putin a rebelarse en su contra y luego abandonar Rusia. Los hechos que rodean su muerte han despertado sospechas y se unen a una larga lista de fallecimientos y envenenamientos de críticos y opositores al Kremlin que han quedado sin condena. El 20 de agosto de 2020, Alexei Navalny, una de las figuras más prominentes de la oposición rusa, fue envenenado en un viaje de Tomsk a Moscú. Posteriormente, un agente ruso confesó que rociaron su ropa interior con el agente nervioso Novichok. Navalny se salvó gracias a que el avión aterrizó de emergencia y pudo recibir atención médica. Posteriormente, fue tratado en Alemania. Tras volver a Rusia, fue condenado y actualmente cumple varias condenas que suman más de 20 años de prisión. Otro caso emblemático fue el envenenamiento con el mismo agente del doble espía ruso que sirvió al servicio secreto británico Sergei Skripal, que junto con su hija Julia fue hallado desmayado en un parque de Salisbury en Reino Unido. Ambos sobrevivieron y se confirmó que el Novichok fue esparcido en la manija de la puerta de su casa. Las autoridades culparon al gobierno ruso del ataque y Moscú tildó los señalamientos de tonterías y a Skripal de traidor a la patria. En otro episodio emblemático, el exoficial del Servicio Federal de Seguridad rusa Alexander Litvinenko fue envenenado con Polonio-210, una sustancia radiactiva que había ingerido en un té que le causó la muerte. Había recibido asilo político en Reino Unido, donde acusó a los servicios secretos rusos de actos terroristas que, según él, ayudaron a llevar a Putin al poder. En medio de su agonía, dijo públicamente que el Kremlin ordenó su asesinato. En ninguno de los casos, el gobierno ruso ha aceptado algún tipo de responsabilidad y siempre ha desestimado cualquier acusación en su contra.